Música Reconozco señor que soy culpable Sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido señor me vuelvas bueno Porque tengo un amor limpio y sereno De lo malo de ayer hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta el templo Hazme bueno señor me pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes de mí No la dejes venir a llorar junto a ti Grítame su amor porque soy un pecador Pero ella, pero ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir Música De lo malo de ayer hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta el templo Hazme bueno señor me pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes de mí No la dejes venir a llorar junto a mí Y dame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella No la dejes sufrir 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 No la dejes sufrir